¿Qué es el aceite esencial de romero? Luego de diversas pruebas, los resultados fueron impresionantes. El romero mejora sustancialmente la memoria de los participantes, mientras que el de la banda produjo sueño y relajación. El estudio concluye que el romero activa los neurotransmisores del cerebro. Lo interesante es que el tratamiento de aromaterapia es el que obtiene los mejores resultados porque va directamente al cerebro. Ahora se anticipa que este descubrimiento pudiera ayudar a la creación de nuevas drogas para tratar inclusive la demencia, además de la pérdida de memoria.